Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal Hoy les voy a recomendar 9 juegos que se pueden jugar sin estar conectados a internet Todos los de esta lista tienen como requisito mínimo oficial 2GB de RAM No se olviden de dejar un me gusta y comentarme cual debería ser el próximo top Ahora si, comencemos No tenía mucha intro para hacer ap- Empezamos con una aventura interesante de acción centrada en las posibilidades del personaje y su interacción con los elementos de una manera poco habitual Tendremos un arsenal increíble de movimientos incluyendo correr por las paredes, saltos, volteretas y mucho más También el sistema de pelea es algo nuevo dentro del mundo de los juegos con un sistema muy fluido que te hará sumergirte de manera total Un shooter bastante interesante con ideas claras Nos uniremos al SAS para participar en misiones de alto riesgo Estas tomarán lugar en sitios como prisiones, desiertos helados o reactores nucleares Para completar los trabajos tendremos el equipo más profesional a disposición como por ejemplo, visor infrarrojos, granadas luminosas o granadas cegadoras para sorprender a nuestros objetivos Un juego de acción, terror y con reseñas muy positivas en Steam La historia nos cuenta que cuando la esposa del exitoso escritor, Alan Wake, desaparece durante sus vacaciones En su búsqueda descubre las páginas de un thriller que él ni siquiera recuerda haber escrito Una presencia oscura se echa en la localidad de Bright Falls Empujando a Wake al borde de la locura en su lucha por desentrañar el misterio y rescatar a la mujer que ama La atmósfera, la personalidad de Alan y los giros argumentales harán que te lleves grandes sorpresas a medida que avances en la historia Este juego se ambienta en pleno apogeo de la edad dorada de Hollywood Cole Phelps es un detective del departamento de policía de Los Ángeles sumergido en una ciudad que se aboga en su propio éxito Eleanor emplea una innovadora tecnología de animación que captura con asombroso detalle cada gesto facial del actor Es un violento thriller criminal que mezcla acción espectacular con el auténtico trabajo de detective para proporcionar una experiencia interactiva sin precedentes Busca pistas, persigua sospechosos e interroga a testigos en tu lucha por descubrir la verdad en una ciudad donde todo el mundo tiene algo que ocultar Este mítico juego de guerra está ambientado en Afganistán poniéndonos en la piel de la unidad especial de combate Tier 1 Operator bajo supervisión del gobierno de Estados Unidos y encargados de asumir las misiones que nadie más puede llevar a cabo Los gráficos son muy buenos a pesar de que llevan muchísimos años y seguramente estén todos los tops de este tipo porque de verdad está muy bueno Una mezcla de disparos en tercera persona, combate cuerpo a cuerpo y la acción de conducir Como agentes 0-0 podremos participar en combates letales mano a mano y recorrer nuestro camino a través de secuencias explosivas de conducción alimentada de adrenalina a través de Atenas, Mónaco y mucho más Si nunca lo jugaste es una muy buena idea probarlo ya que los gráficos no están nada mal a pesar de los años Según los portales de internet más importantes, este juego es una obra maestra Este es un juego de acción en primera persona al que te entregarás por completo encarnando a un asesino sobrenatural movido por la sed de venganza Un sistema de combate flexible que te permitirá combinar una gran variedad de poderes sobrenaturales, armas y enrevesados artilugios para eliminar a tus enemigos desplegando toda tu creatividad Tú decides si quieres perseguir a tus víctimas ocultándote en las sombras o si quieres acabar con ellas a cara descubierta y mostrando tus armas Da igual lo que hagas, las decisiones que tomes tendrán consecuencias en el resultado de las misiones Un shooter militar moderno en tercera persona diseñado para retar la moralidad de los jugadores poniéndolos en el centro de situaciones inimaginables Lo bueno de este juego es que no requiere mucho y tiene muy buenos gráficos pero lo mejor es, sin duda, su historia que te hará decidir entre malas decisiones o peores decisiones A medida que se avanza en la historia desbloquearemos mejores armas, equipamiento y accesorios para completar las misiones Si o si, recomiendo jugar a Spec Ops si nunca lo jugaste, de verdad, vale la pena Yo no sé cómo requiere solo 2GB de RAM, pero ahí lo dice Pero bueno, siempre meto un juego que está al límite porque es probable que estos requisitos mínimos que figuran en Steam sean algo dudosos En este título podremos explorar 29 gigantescos mapas multijugador y hacer uso de múltiples vehículos, armas y dispositivos para ponernos por delante Con cada segundo de juego estaremos más cerca de desbloquear un montón de extras y subir de grado Claro, en el modo online Pero nosotros, como en este video vamos a centrarnos en jugar sin internet Tendremos un modo historia muy interesante Con una calidad visual impresionante, una destrucción masiva y sonido dinámico que te hará sentir parte del juego Además de contar con muchísimo armamento a nuestra disposición para completar las misiones sin ningún tipo de problema Hasta acá el top de hoy No se olviden de dejarme en los comentarios cuál debería ser el próximo top para subir Un me gusta me ayuda muchísimo Y nos vamos a ver en el próximo video que no sé muy bien cuándo va a ser Espero sea pronto y no tarde un mes para subirlo Adiós